Gracias por su fiel sintonía. Acomo les adelanté antes de la pausa comercial. Este es un espacio para los papás. Estaremos hablando con la doctora Viera Girón, quien es especialista en medicina integrativa y estudiante de la maestría de psicología infantil sobre la salud mental de los y las adolescentes ante la pandemia. Viera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Margini. Muy contenta de poder compartir contigo este espacio y buenos días también a nuestros televidentes y sobre todo con un tema de gran importancia como es la adolescencia, ¿no? Como sabemos, la adolescencia, cuando hablamos de adolescencia hablamos de cambios. Es una transición desde las primeras infancias hacia la edad adulta como es el brinco de la adolescencia. Entonces, hay que tomar en cuenta que las condiciones en estos momentos han sido cambiadas. Entonces, a los adolescentes les ha tocado desarrollar nuevas habilidades tanto a nivel emocional como a nivel educativo. Mira, este es un tema interesante porque hemos abordado en ediciones anteriores el tema de la adolescencia, pero realmente ahorita está pasando algo que preocupa a los adolescentes y son las clases en línea, las tareas. Debido a que muchos están recibiendo estas clases en casa, hay muchos ejercicios que a lo mejor no pueden comprender y esto los puede frustrar un poquito. Y vos mencionabas también en algún momento la importancia de las relaciones también que puedan tener de amistad con otros compañeros de aula de clase o bien, ¿verdad? Que sean otras amistades que tengan en la familia y no puedan verse o abrazarse. Sí, es importante en estos momentos entender al adolescente porque recordemos que en la adolescencia hay algo muy importante y los papás siempre nos refieren de que los adolescentes prefieren estar con sus iguales, pero recordemos que cada etapa de desarrollo nuestro como seres humanos tiene unos hitos de desarrollo y algo muy importante en la adolescencia es la identificación con mis otros iguales y es ahí también uno de los problemas porque el adolescente se vuelve muy vulnerable y pueden caer en algunos comportamientos de riesgo. Hablando un poco sobre ahora el uso de la plataforma y del estudio a través de internet, pues efectivamente a ellos les ha tocado desarrollar una nueva habilidad en cuanto a su aprendizaje. Entonces también la forma de sociabilizar nuestra ha cambiado porque las condiciones externas han cambiado. Entonces las exigencias también nuestras tienen que cambiar porque no es lo mismo cuando nosotros estamos con nuestros compañeros, compartimos físicamente. Hay otro tipo de afectividad que ahora estamos a través de las redes. Mira, en este momento cuando nuestros hijos e hijas adolescentes necesitan de nuestro cariño, de nuestro apoyo y estar también supervisando lo que están haciendo porque tienen más oportunidad de estar en las redes sociales, de estar comunicándose con sus amigos o amigas. ¿Cuál es el papel que juega el padre de familia en este contexto? Bueno, el padre de familia es el pilar fundamental del desarrollo nuestro porque recordemos que en este momento el compartir con ellos en el hecho que sean escuchados y recordemos que los chicos que ya están en secundaria necesitan de un apoyo para la orientación vocacional porque determina el futuro de los chicos. Entonces en este momento que ellos se sientan escuchados, que no se sientan invalidados con referente a lo que ellos sientan y algo muy importante que lo acabas de mencionar es que estemos muy al tanto porque el flujo de información que se maneja a través de las redes es muy grande. Entonces los adolescentes tienen sus propias preocupaciones, sus propias limitantes, propias del desarrollo y de la edad en el cual se encuentra el adolescente. Hay muchas preguntas referentes a la enfermedad y la preocupación que ellos puedan tener en el contexto que estamos viviendo. Muchos están atravesando también un proceso de duelo. Entonces hay que entender el contexto en que la propia familia, cada una de las familias estamos atravesando. Hablando de la salud mental, Viera, ¿pueden tener algún comportamiento extraño como molestia? Por ejemplo, nuestros hijos e hijas en este momento a lo mejor pueden sentir que el papá o la mamá no les está apretando la atención debida o que quieren expresarse y no pueden hacerlo. Sí, Margin, es muy importante lo que hablas porque en la cotidianidad de la vida nosotros a veces dejamos escapar pequeñas cosas del comportamiento de nuestros hijos. y en este momento pues que los que estamos en casa, muchos de nuestros niños pueden o los adolescentes tener abruptos emocionales en los cuales nosotros no podíamos, no poníamos cuidado. Entonces, las frustraciones, el miedo, la tristeza, la depresión propia de la edad influyen mucho en estos casos en lo que nosotros estamos atravesando. Y recordemos que los adolescentes, aquí la clave es el manejo muchas veces de la impulsividad y de la autorregulación emocional propia de la edad del adolescente. ¿Cómo podemos identificar que nuestro hijo o hija nos quiere comunicar algo y a lo mejor no se atreve? ¿Cómo acercarnos a ellos? Bueno, es importante, ya que estamos hablando de este tema que estamos atravesando, de ver cuál es la opinión y qué es lo que siente el adolescente referente a lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Cómo ellos expresan, cuál es la información que están manejando y cuál es la mayor preocupación que finalmente se traduce en la angustia. Es la angustia interna que tenga el adolescente de lo que pueda pasar referente al contexto que estamos viviendo ahorita. Sin duda, Diera, un tema muy importante, la salud mental, qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que están pensando sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que está pasando también a su alrededor, como lo que mencionábamos al inicio, sus clases en línea, las amistades que a lo mejor extrañan, pero la importancia sobre todo que los papás y las mamás estén cerca de ellos, pendientes de lo que puedan sentir o pensar y poder también decirles o hacerles saber que los aman y que están ahí para escucharlos y para lo que ellos necesiten. Diera, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a ti, Margini, y algo muy importante es que fortalezcamos esos vínculos afectivos en este momento, es una oportunidad más que nos brinda la vida para poder nosotros estrechar esos vínculos afectivos paternos con nuestros hijos. Gracias, doctora Viera Girón y gracias también a usted por su fiel sintonía. Aproveche para estar en familia en esos momentos si usted puede, abraza a sus hijos, dígale que los ama y aproveche también para realizar actividades que a lo mejor no lo hacía desde hace mucho tiempo. Rescatemos todas esas cosas, esas tradiciones familiares. Hacemos una pausa comercial y regresamos acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!